Ecuador comenzó a racionar la electricidad ante su peor sequía en 60 años. El apagón programado para dar mantenimiento al sistema de transmisión se produjo el miércoles desde las 22 horas locales. Áreas estratégicas como hospitales y el servicio de seguridad ECU 911 estaban excluidos del racionamiento. Antes del corte de luz, policías y militares patrullaban las calles de la capital y realizaban inspecciones a los transeúntes. Estamos identificando a las personas, retirando polarizados, registrados tienen armas de fuego y también previniendo que solo hasta las 22 horas pueden circular, que por favor lleguen los más temprano a la casa para que estén seguros y que sepan que la Policía Nacional vamos a estar aquí hasta las 6 de la mañana en este turno para poder proteger toda la situación de la noche y evitar algún inconveniente con la delincuencia. Ecuador, cuya demanda de electricidad depende en un 70% de la generación hídrica, sufrirá más cortes en el mismo horario nocturno durante el periodo del lunes 23 y jueves 26 de septiembre. Para ahorrar energía, el sector público tiene previsto hacer teletrabajo el jueves y el viernes de esta semana y la siguiente.